Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes en sus escuelas secundarias técnicas? Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, pasó ahí algo extraño. Bueno, ustedes ya saben que la tecnología hace de las suyas, sobre todo con nosotros. Y pues resulta que se perdió en el espacio, quedó perdido, el sorteo de Ideas Directas. Entonces vamos a repetir las fechas y las escuelas que van a acompañarnos en este mes de septiembre. Recuerden que Ideas Directas es un programa para los directores. En tele, platican mucho acerca de su plantel, de todo el trabajo que hacen en su secundaria técnica. Y en radio, pues la plática es un poquito más personal, humano. Vamos a tratar cosas muy bonitas, recuerdos, algo bonito. Ok, entonces, a ver, vamos a enfocar aquí abajo. El director de la escuela secundaria técnica número 20, necesito manicure, miren. Ya tengo la uña muy fea. El director de la técnica 20 va a ser para el 11 de septiembre. No se pueden perder el programa. Y el director de la técnica 111 va a venir el 18 de septiembre. Ya vieron, ok. Ahora sí estamos de acuerdo. Esperemos que este programa no se pierda. De todas maneras, el director de la 20 ya lo sabe, va a venir. Y el de la 111 falta que le llamemos para confirmar. Pero, por favor, no se pueden perder estos programas. Se ponen muy buenos. Muchas gracias. Es todo en DGSTV, TV Aprendiendo. 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 Gracias.